Hola, soy la Dra. Daisy Dart, pediatra especialista de enfermedades infecciosas de cálcer permanente. En estos momentos se cierra de escuelas y otras interrupciones en la vida cotidiana. Muchos de ustedes que son padres de familia y cuidadores se estarán preguntando cómo hablar con los niños sobre el COVID-19, de manera reconfortante y de qué hacer para mantenerlos saludables a ellos y a los demás. Es normal estar preocupados en momentos de incertidumbre, y esto puede asustar a los más pequeños. Lo importante es que, según la información más reciente acerca del impacto del COVID-19, hay evidencia que muestra que los niños que contraen el virus se recuperan bien y no padecen tener complicaciones graves. El problema más grande es transmitir el virus sin saberlo a personas que se consideran de alto riesgo, como los adultos mayores o aquellas personas que ya tienen otras enfermedades. Por ejemplo, un abuelo que tenga una enfermedad del corazón podría tener un riesgo más alto de sufrir complicaciones a causa del COVID-19. Por lo tanto, manteniendo a sus hijos seguros y sin exponerlos, ayudará muchísimo a mantener a toda la comunidad a salvo. Si su hijo tiene síntomas de resfriado común o gripe, debe de mantenerlo en casa y alejado de espacios concurridos y de personas vulnerables. Mantenga a su hijo cómodo y asegúrese de llamar al médico para recibir más instrucciones. Los niños tienen rutinas y los grandes cambios como el cierre de escuelas pueden ser inquietantes para ellos. Sus palabras y acciones pueden ser muy importantes para tranquilizarlos. Hable directamente con los niños sobre lo que está sucediendo. Explíquenle que estarán bien y que el coronavirus no cause enfermedades graves en los niños. Que deben quedarse en casa porque todos estamos haciendo el mayor esfuerzo para proteger a nuestros amigos y vecinos y para evitar que el virus se extienda rápidamente y así prevenir que más personas se enfermen. ¡Gracias! ¡Gracias!